En la observación electoral que se llevará a cabo el domingo 1 de julio es una práctica que convierte las casillas y el desarrollo de los comicios en vitrina sujeta por vigilancia de la población, donde se espera que garanticen el voto efectivo, que cada boleta cuente y se cuente en cuánto fue depositadas en las urnas. Pues el municipio de Atlixco está organizado un grupo llamado Ahora Atlixco, que es un grupo de observadores a nivel internacional o personas de otros estados que llega gente de otro país con el principal objetivo de que las elecciones para votar este domingo se lleven de manera pacífica y los resultados sean los más verdaderos. Ignacio Calderón Vergara, vocal ejecutivo del INE, dijo que la ley establece el derecho de todos los mexicanos participar como observadores electorales. En este proceso hubo la movilidad de registrarse como observador electoral en cualquier consejo distrital del INE, los 332 que se encuentran, 300 distritales, y así poder ejercer el derecho de observar las elecciones en cualquier parte de la república. La ley establece que es derecho de todos los mexicanos participar como observadores electorales. Y en este proceso hubo la modalidad de registrarse como observador electoral en cualquier consejo distrital del INE, de los 332 que hay, 300 distritales, 32 locales, y poder ejercer el derecho de observar las elecciones en cualquier parte de la república. Nosotros recibimos 22 solicitudes en Atlixco para ser observador electoral, pero eso no significa que sólo 22 podrán observar la elección en Atlixco, podrán observar todas las personas que se hayan inscrito en otro momento y en otro lugar. El observador electoral tiene precisamente esa finalidad de corroborar que se están desarrollando los procedimientos como marca la ley. Todas las personas que actualmente tienen ya un nombramiento de observador electoral recibieron un curso, llenaron ciertos requisitos a través de una solicitud. Aseguró que recibieron 22 solicitudes en Atlixco para que la población sea observador. Sin embargo, no significa que sólo 22 personas podrán contemplar la elección de Atlixco, sino también todas aquellas personas que se inscribieron en otro momento y en otro lugar. El observador electoral tiene la finalidad de corroborar que se estén desarrollando los procedimientos como lo dicta la ley. Todas las personas que actualmente tienen un nombramiento de observador recibieron un curso, completaron ciertos requisitos para la solicitud, que el principal es no militar en ningún partido político, con el objetivo de que algunas personas sí lo desean, realizar informes de lo que observaron. Ivana Tepepa, Contextos Noticias.